Porque yo canto, junto con mi hermano y con mi hermana tocábamos muchísima guitarra. Cantábamos a tres voces. De hecho, mi hermana y yo en el Colegio Santa Teresita ganamos el primer lugar de un concurso de la canción que hizo el Colegio Santa Teresita con una canción que ella y yo compusimos y que mi hermano le puso la música. ¿Y cuándo perdiste la voz? Nunca, óyeme. La selección de carrera fue un poco al azar para mí. Quería un poco entre complacer a mi papá, que era mi figura a seguir. Él era ingeniero, yo quería seguir como sus pasos, pero no estaba muy clara qué conllevaba estudiar arquitectura. De hecho, los estudiantes de arquitectura todos parecíamos zombies en la universidad porque no dormíamos. Teníamos que amanecer todos los días preparando proyectos. En el quinto semestre yo le planteé a mi papá que yo iba a dejar la carrera porque yo iba a ser modelo. Y mi papá se sentó conmigo y me dijo, muy bien, solo quiero que sepas que te voy a apoyar. Dime cuáles son tus planes. Le dije yo, yo me quiero ir a Nueva York a trabajar. Perfecto. ¿Te vas a Nueva York a ser modelo? ¿O sea, vas a trabajar de modelo? Y yo, sí. Me dice, ya tú tienes las firmas, sabes dónde están, te has comunicado con alguien, le has mandado recados a alguien, a dónde vas a llegar cuando llegues a Nueva York, tú sabes dónde está el aeropuerto, en qué te vas a trasladar, de qué te vas a mantener en esos días antes de que tú encuentres trabajo. Me lo puso tan difícil que yo le dije, ya voy a seguir la universidad, papá, espérate, espérate. Y yo salía todas las mañanas al trabajo. A las 8 de la mañana mi mamá me llevaba al trabajo. Yo trabajaba de 8 a 1 o de 8 a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde mi mamá me recogía y me dejaba en la estación de la guagua para yo ir a San Pedro de Macorís. Y de San Pedro de Macorís yo regresaba a las 12 de la noche. Terminé todas mis materias, o sea, todos mis diseños, los 8 diseños, pero nunca presenté la tesis. En medio de eso se me atravesó el concurso de belleza y más nunca volví a la arquitectura. Cuando yo concursé, yo tenía 21 años, Ramón Darío Cruz empezó una insistencia barrial cerca de mi casa. Y yo quería iniciar un viaje propio. Yo quería arriesgarme y hacer un espacio en el modelaje o en la actuación. Yo me gustaba mucho la actuación en ese momento o en la comunicación y pensé que ese era un buen punto de partida. Y lo arriesgué todo. Mi papá me dijo que él no iba a apoyarme en eso del concurso de belleza. De hecho, mi papá no fue al concurso de belleza. Fue una sorpresa tan grande que al otro día yo quería como... Yo no puedo llamar a Ramón Darío a devolverle esto, porque empezó todo el mundo a llamarme y la casa se llenó de flores. Ya después de yo haber sido electa, me llama Ramón Darío y me dice Yo necesito que tú pases por aquí, por la tienda. Él tenía una tienda en la zona colonial para que te lleves los papeles del Miss Universo. Yo voy a la tienda, yo, en chancleta, con un pañuelo, feísima, sin pintar, sin nada. Y estaba ahí Ramón Darío con una señora muy... Yo llego a la tienda y dice Oh, qué bueno que viniste para que le lleves a Milagros los papeles del Miss Universo. Y después me presentó como la hermana de Milagros. Le dio apuro que yo llegara en esa facha. Yo concursé, recuerdo, a mí me reclutó Basti Hazuri de Barbizon y yo concursé por la Academia Barbizon. En 1980 representó a la República Dominicana en el Miss Universo. Y la Costa Rica. Milagros Hermann, República Dominicana. Milagros Hermann es Miss Dominican Republic. Me voy a Corea, a Seúl, a representar al país en el concurso de Miss Universo. Y es una de las experiencias de verdad más decepcionantes de mi vida. Porque la verdad es que estar tanto tiempo, con tantas expectativas, con tanta preparación para este momento final, que ni siquiera clasificar en las 10, para mí fue una especie de trauma. Yo no quería saber de Seúl, yo no quería saber de concursos, yo no quería saber de modelos, yo no quería saber de revistas, yo no quería saber de nada. Luego me invitan al Miss Latinoamérica. Un concurso muy bonito y muy especial que se celebró en Acapulco, en México. Yo como no era de la más bonita, yo me la buscaba escribiendo. Entonces yo hice un discurso bellísimo que apantalló y que le encantó a todo el mundo. Empezando con el poema de Pedro Mira, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Y eso le encantó a la gente. Yo gané por unanimidad, conocí a muchos presidentes, viajé a Panamá como Miss Latinoamérica y conocí a Omar Torrijos. Estando en la casa de Omar Torrijos, Omar Torrijos me dijo, yo te voy a casar con un amigo mío, dominicano. Y yo le dije, ¿de quién usted habla, presidente? De José Francisco Peña Gómez. Yo le dije, ay no, él está casado. Deje eso, presidente. Ah, no, 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 no. Pues te voy a casar con Atuey de Camps.